Lo que hacemos aquí es ir atrás, 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 atrás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión, continuando con el curso sobre fundamentos de la programación, vamos a ver un poco de teoría elemental acerca de los diagramas de flujo. Espero que les guste y cualquier duda u opinión lo pueden dejar abajo en la sección de comentarios. Bueno, vamos a empezar por definir lo que es un diagrama de flujo. Básicamente, un diagrama de flujo nos representa la esquematización gráfica de un algoritmo. Nos muestra gráficamente los pasos para solucionar algún problema. Y un diagrama de flujo se debe construir sin pensar en ningún lenguaje de programación específico. Es decir, que si yo programo en C, no debo de construir mi diagrama de flujo basándome en lo que hago cuando estoy programando en ese lenguaje. Sino hacer un diagrama de flujo muy general para poderlo pasar posteriormente a cualquier lenguaje de programación y no tener ningún problema. Ahora vamos a ver los símbolos utilizados en los diagramas de flujo. Del lado izquierdo está la forma que representa un símbolo y del lado derecho la descripción del mismo. Es importante saber que estos símbolos cumplen con las recomendaciones de ISO y de ANSI, por lo que a la hora de hacer un diagrama de flujo es necesario que respetemos las figuras que se nos dan. El primer símbolo, que es un elipse, se utiliza para marcar el inicio y el fin de un diagrama de flujo. Es decir, que siempre vamos a comenzar y terminar con un elipse. El segundo símbolo, que es un paralelogramo, lo vamos a utilizar para introducir los datos de entrada y expresa lectura. Es decir, cuando vayamos a introducir algún dato lo vamos a utilizar un paralelogramo para guardar alguna variable. El tercer símbolo es un rectángulo y representa un proceso. En su interior se colocan asignaciones, operaciones aritméticas, cambios de valor, etc. Es decir, si tengo por ejemplo suma de dos números, ahí voy a colocar una asignación. La variable suma le asigno el valor 1 más el valor 2. Esto ya lo estaremos viendo más adelante. Ahorita nada más lo que me interesa es que se aprendan bien los símbolos y que expresa cada uno de ellos. El cuarto símbolo que tenemos es un rombo. Y este representa una decisión. En su interior se almacena una condición y dependiendo del resultado se sigue por uno de los dos caminos, que es si sí o si no. Es decir, por ejemplo, si un número es mayor que otro, si sí es mayor se va a ir por el lado derecho y si es menor se va a ir por el lado izquierdo. El siguiente símbolo, que es una figura irregular, la vamos a utilizar para imprimir un resultado y expresa escritura. O sea, podemos escribir cualquier texto o cualquier valor numérico, cualquier valor agregado a una variable, etc. Los siguientes símbolos, que son flechas, las podemos utilizar en horizontal o en vertical únicamente de esas dos formas y expresan la dirección del flujo del diagrama. La siguiente figura es un círculo y esta nos expresa conexión dentro de una misma página. Si lo estamos haciendo escrito o ya sea también en digital, si se nos acaba la página, pues podemos seguirlo, pero indicando con un círculo donde es que sigue el diagrama de flujo. Podemos usar dentro de ellas ya sea letras o números o algún carácter especial. La siguiente figura nos expresa una conexión en páginas diferentes, es decir, si por ejemplo se nos acabó la hoja, queremos seguir del otro lado, pues vamos a utilizar esta figura y de igual manera vamos a utilizar algún carácter, algún símbolo para indicar que sigue en otra parte. La siguiente figura nos expresa un módulo de un problema, subproblema, que hay que resolver antes de continuar con el flujo normal del diagrama, es decir, como diferentes módulos del programa. Si tenemos diferentes módulos del programa, vamos a utilizar esta figura para indicar que hay otro subprograma que se tiene que hacer antes de continuar con el diagrama de flujo principal, pero pues esto ya lo estaremos viendo ya más adelante, ya práctico, se va a entender un poquito más. Ahorita nada más con que se aprendan los símbolos bien y hasta aquí terminan pues lo que son los símbolos, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a ver las etapas en la construcción de un diagrama de flujo. Básicamente siempre es igual, entonces no vamos a batallar mucho en aprendernos la estructura de nuestro diagrama de flujo. Vamos a comenzar con un elipse, indicando nuestro inicio, y posteriormente vamos a indicar el flujo del diagrama hacia abajo con una flecha vertical. Y vamos a encontrarnos con un paralelogramo, que este símbolo si recordamos nos indica lectura de datos. Entonces aquí vamos a hacer cuánta lectura de datos necesitemos, cuántos datos necesitemos leer, vamos a poner, podemos hacerlo en uno o en varios, no importa. Después de que ya leímos los datos, vamos a proceder con una flecha hacia abajo y vamos a llegar a lo que es la parte del procesamiento de los datos. Es aquí donde vamos a hacer algo con todos los datos que leímos anteriormente, y la figura si recuerdan es un rectángulo. Vamos a indicar de nuevo con una flecha hacia abajo la impresión de resultados, llegamos a esta parte, y es aquí donde vamos a imprimir lo que anteriormente llegamos con el procesamiento. Vamos a llegar a un resultado y ese resultado lo vamos a imprimir en esta parte. Una vez que hayamos impreso, vamos a indicar con una flecha hacia abajo nuestro flujo del diagrama, y vamos a encontrar lo que es el final. Nuevamente lo vamos a indicar con una elipse, y eso ya nos indica que ha terminado nuestro diagrama de flujo. Muy bien, ahora vamos a ver las reglas para la construcción de un diagrama de flujo. Es importante que sigamos muy bien al pie de la letra estas reglas, ya que si no lo hacemos puede que nuestro diagrama de flujo no esté del todo correcto. Entonces vamos con la número 1, y dice, todo diagrama de flujo debe tener un inicio y un fin. Eso es muy importante ya que no debe de haber, por muy complejo que sea nuestro diagrama de flujo, no debe de haber solo un inicio y no un final. Siempre, por más extenso que sea, debe de terminar en un final, con el símbolo que ya vimos anteriormente, que es un elipse. El número 2 dice, las líneas utilizadas para indicar la dirección del diagrama de flujo deben ser rectas, horizontales o verticales. No pueden ser cruzadas, en diagonales, en cualquier otra dirección, más que horizontal o vertical. El número 3 nos dice, todas las líneas utilizadas en el diagrama de flujo deben de estar conectadas a un símbolo que exprese lectura, proceso, decisión, impresión, conexión o fin de diagrama. No podemos dejar líneas al aire o conectadas a otro lado que no sea en el diagrama de flujo. El número 4 nos dice, el diagrama debe de construirse de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Ahora, siempre que comencemos a hacerlo, ya sea de manera digital o en una hoja, vamos a comenzar de arriba y desde la parte izquierda. El número 5 nos dice, si el diagrama de flujo ocupa más de una hoja, debemos utilizar conectores para indicar dónde sigue el diagrama de flujo. Como anteriormente vimos en los símbolos, vamos a utilizar un circulito, si es en la misma hoja, o otro símbolo que nos indica que es en hoja diferente. Ya sea cualquiera de los dos, que podemos utilizar también por dentro un carácter especial, un número o una letra, para indicar dónde sigue nuestro diagrama de flujo y que no quede inconcluso. Al realizar tareas complejas, este es el número 6, se recomienda el uso de comentarios para facilitar la comprensión del diagrama. Esto ya es como un extra, no es al 100% de que se tienen que utilizar comentarios, sino ya cuando nosotros veamos que se llega a un punto en el que el diagrama no se entiende muy bien, pues utilizar un comentario corto en el que explique un poco lo que es esa parte del diagrama. Por último tenemos la regla número 7 y nos dice, no puede haber más de una línea por cada símbolo. O sea, cada símbolo va a tener una línea, creo que está bastante entendible, entonces vamos a lo siguiente. Muy bien, para finalizar vamos a terminar con este ejemplo, que el problema se trata de la soma de dos números. Entonces vamos a comenzar con nuestro diagrama de flujo, con un inicio encerrado en un símbolo de elipse. Posteriormente tenemos nuestra flecha hacia abajo y tenemos un paralelogramo que, si recuerdan, expresa lectura de datos. Es por eso que dice ingresa el primer número. Es aquí donde vamos a leer el número 1, que vamos a sumar con el número 2. Posteriormente tenemos de nuevo la flecha hacia abajo, de nuevo en un paralelogramo que indica lo mismo, que es lectura. Y nos dice ingresa el segundo número y lo vamos a almacenar en una variable que se llame número 2. Después tenemos nuevamente la flecha hacia abajo y ahora nos encontramos con un rectángulo. Y si recuerdan, este rectángulo nos expresa una operación o un proceso. Entonces aquí lo único que estamos haciendo es, en la variable suma, le estamos asignando el valor del número 1 sumado con el valor del número 2. En este caso quise utilizar un conector para que lo vieran. Aquí podemos ver el círculo que dentro tiene un alfa y del otro lado tenemos ese mismo círculo con el mismo símbolo alfa y está conectado a nuestro símbolo de impresión de datos. Lo quise utilizar para que vieran más o menos cómo se utiliza y el de cuando es hoja diferente se utiliza de la misma forma, con algún carácter o alguna letra. Entonces aquí encontramos el símbolo de impresión. Lo que se va a imprimir es el resultado de la suma es y el valor de la variable suma. Entonces se imprimiría, dependiendo de los números que ingresemos, si ingresamos el 1 y el 2, pues va a imprimir el resultado de la suma es 3. Y después de eso pues ya nada más encontramos lo que es nuestra flecha hacia abajo y nuevamente encontramos el elipse para indicar el final. Esta es la forma en la que podemos hacer nuestros diagramas de flujo. El problema es muy sencillo, pero bueno ya posteriormente lo estaremos haciendo y practicando en un programa de computadora para que puedan hacerlo de manera más eficiente, que puedan verificar su algoritmo y que puedan ver todos estos símbolos ya en un solo programa y que puedan usarlos de una manera muy fácil. Así con el simple hecho de arrastrar y colocar. Y bueno, estaremos viendo más adelante. Espero que les agrade. Muy bien, hasta aquí llega el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Cualquier duda o comentario, sugerencia que tengan, lo pueden dejar en la parte de abajo. También recuerden que les voy a estar dejando este enlace que es de la presentación de diagramas de flujo, por si quieren tenerlo entre sus documentos y repasarlo posteriormente. También recuerden darle like a la página de Facebook para que no se pierda ningún video del curso, ninguna actualización del blog. Y ningún video que estuve publicando por ahí en el canal. Recuerda darle manita arriba o un like si te gustó. Y de suscribirte al canal. Sale entonces, sería todo y nos vemos en el siguiente video.